Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 11 de agosto del 2023, tenemos en Boletín Slavia, Camino al BRICS, 23 países, incluidos latinoamericanos, desean ingresar al bloque económico. El BRICS ha logrado atraer la atención de muchas naciones del mundo, tanto que se han presentado 23 solicitudes oficiales para integrarse al bloque, entre las que se encuentran los países de América Latina, que así podrían mejorar su desarrollo económico e industrial, y también lograr un mayor respeto a sus respectivas soberanías. En la próxima reunión del BRICS, que tendrá lugar en Johannesburgo entre los días 22 y 24 de agosto, se podría determinar el ingreso de los países solicitantes. El abogado venezolano y especialista en sistemas de integración regional, Francisco González, explicó que la entrada de los países latinoamericanos al BRICS puede ayudar a la unidad regional, además de superar las economías del G7. El BRICS representa cerca de la mitad de la población mundial, además de un PIB anual que supera los 24 mil millones de euros al año, superando así a las economías del G7. En la siguiente noticia tenemos, Rusia suspende parcialmente los tratados fiscales con 38 países. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto para la suspensión de ciertas disposiciones de tratados de distribución internacional con 38 estados considerados por Moscú como hostiles, según consta el documento publicado en el portal de información jurídica del gobierno ruso. Partiendo de la necesidad de tomar medidas urgentes en la relación con la comisión de acciones hostiles por parte de varios estados extranjeros contra Rusia, sus ciudadanos y entidades jurídicas, decido suspender las siguientes disposiciones de los tratados internacionales, señala el texto. A partir de ahora se cancelan los acuerdos para evitar la doble tributación con casi todos los países de la Unión Europea, España, Italia, Portugal, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Lituania y Rumania. Asimismo, la anulación afecta a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Noruega, Corea del Sur, Japón, Singapur, Islandia, Albania, Montenegro y Macedonia. En la siguiente noticia tenemos la ONU y Japón no nombran al culpable de Hiroshima y Nagasaki por miedo a represalias. El olvido de Japón y del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre el responsable de la catástrofe de Hiroshima está relacionado con el miedo a Washington, declaró a Sputnik la candidata independiente al Senado de Nueva York, así comentó la falta de mención de Estados Unidos en sus discursos dedicados a la tragedia. El 6 y 9 de agosto, Japón recuerda a las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Los políticos japoneses que intervinieron en la ceremonia no mencionaron que la bomba fue lanzada por Washington. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tampoco nombró en su mensaje al país responsable del indiscriminado ataque contra las ciudades japonesas. Su discurso no contenía ninguna referencia a Estados Unidos como el país que llevó a cabo estos bombardeos nucleares. Esta ceremonia es una oportunidad para recordar un momento de horror sin precedentes para la humanidad. El uso de armas atómicas en Nagasaki hace 78 años, lloramos las vidas perdidas cuyo recuerdo nunca se desvanecerá. Recordamos la terrible devastación infligida a esta ciudad, así como a Hiroshima. Pronunció en el mensaje de Guterres su adjunto para asuntos de desarme. Qué lástima, qué lástima. Una sumisión total. En la siguiente noticia tenemos rebeldes de Níger denuncian que fuerzas francesas atacaron a la Guardia Nacional y violaron el espacio aéreo del país. Además, los militares nigerinos han acusado a París de haber liberado a 16 yihadistas con fin de desestabilizar el país. Por su parte, Francia ha negado rotundamente las acusaciones. Los militares rebeldes que gobiernan Níger desde que a finales de julio un golpe de estado depusiera al presidente Mohamed Baozum ha anunciado este 9 de agosto que tropas francesas han atacado a la Guardia Nacional y violado el espacio aéreo del país africano. En su clara voluntad de desestabilizar el país este 9 de agosto de 2023, las fuerzas francesas despegaron un avión militar A400M desde la capital de Chac a las 6 y 1, ha declarado en un discurso televisado el coronel mayor de las fuerzas aéreas de Níger. Este avión cortó voluntariamente todo contacto con el control aéreo al entrar a nuestro espacio aéreo desde las 6.39 hasta las 11.15, ha precisado el militar, quien se desempeña como portavoz del Consejo Nacional para la salvaguardia de la patria desde el golpe de estado. Además, los militares nigerinos han acusado a París de atacar esta mañana a la seguridad nacional y de haber liberado a 16 yihadistas de las cárceles del país. En la siguiente noticia tenemos, matan a tiros a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador. El político fue acribillado a la salida de un miting en la ciudad de Quito. El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha sido asesinado este miércoles en un ataque armado ocurrido durante un miting de campaña al norte de Quito y en el que varias personas resultaron heridas. El Ministerio de Interior, Juan Zapata, ha confirmado la muerte del político, quien recibió varios disparos al cierre de un acto que se desarrollaba en el Colegio Anderson, en la capital ecuatoriana. La Fiscalía General del Estado informó que un hombre fue detenido como sospechoso de perpetrar el atentado. Tras ser trasladado malherido hasta la unidad de la flagrancia de Quito, murió producto de las heridas recibidas en el intercambio de disparos con efectivos de seguridad. Además, la Fiscalía señaló que hasta el momento se reportan nueve heridos producto del atentado, entre ellos una candidata a la Asamblea y dos policías. En la siguiente noticia tenemos. Venezuela gana juicio en Portugal y Novo Banco tendrá que liberar 1.500 millones de dólares congelados. El ente financiero está obligado a entregar al Estado venezolano el pago del saldo final a la fecha de cancelación de los contratos y de intereses de demora. El gobierno de Venezuela ganó la demanda interpuesta ante el Tribunal Judicial del Distrito de Lisboa contra el banco portugués Novo Banco por la devolución de 1.500 millones de dólares pertenecientes a varias entidades públicas, informó el canciller Iván Gil. Según se lee en la sentencia publicada este miércoles el ente financiero está obligado a entregar al Estado venezolano el pago del saldo final a la fecha de cancelación de los contratos y de los intereses de demora. Esto es el resultado de un largo trabajo y sobre todo de la resistencia del pueblo venezolano y el gobierno de Nicolás Maduro que no se dejan doblegar por amenazas del imperialismo y del entreguismo golpista, detalló Gil. A esto se refirió directamente el presidente Nicolás Maduro en una alocución transmitida en marzo de este año en la que demandó el reintegro de 1.726 millones de dólares depositados en la entidad portuguesa pues su administración los requería para adquirir alimentos y medicinas. ¿Por qué nos quitan el dinero? Es nuestro, cuestionó el mandatario. En la siguiente noticia tenemos Rusia supera económicamente a Alemania, Reino Unido y Francia pese a las sanciones. El conflicto en Ucrania y las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia han causado estragos en las economías europeas. El profesor de economía y política Jack Ramos dijo a Sputnik que este fue el plan de Washington todo el tiempo. La economía rusa ha superado a la de Alemania gracias a los esfuerzos de Estados Unidos para provocar una recesión en Europa, dice el economista. La semana pasada el Banco Mundial informó que al finalizar el 2022 la riqueza de Moscú en términos de paridad de poder adquisitivo superó los 5 mil millones de dólares por primera vez, colocando a esta nación por delante de las tres economías más grandes de Europa occidental. Francia, el gigante financiero del Reino Unido y Alemania, la potencia industrial. El doctor Jack Ramos le dijo a Sputnik que lo que el ascenso de Rusia realmente representa es que Europa está desacelerando su economía, particularmente Alemania. Mucho de eso tiene que ver con las fuerzas globales que Estados Unidos puso en marcha para expulsar a Rusia de la economía de Europa occidental, proporcionando energía más barata, explicó. Y ahora ellos están pagando más. Alemania y Europa pagan más por los productos estadounidenses, particularmente por la energía. Y eso está pasando factura. Están desacelerando la economía. Una excelente noticia. Amiga date cuenta. Ahora continuamos con la sección cotilleo Slavia. En la primera noticia de cotilleo Slavia tenemos. Muere ruso, el perro que Putin le regaló a Chávez. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, publicó en sus redes sociales que murió ruso, un terrier negro que su par ruso Vladimir Putin le regaló al mandatario en septiembre de 2012. Hasta siempre, mi ruso. Gracias por tu amor y tu dulzura. Te amo, pequeño gigante. Mi rusito ya estaba muy viejito y enfermo. Su corazón no resistió más. Escribió. Cuando el mandatario venezolano se refirió al animal, afirmó que lo estaban amaestrando. Un buen perro, muy hermoso. Dijo Chávez y agregó. Lo voy a llamar ruso. Gracias por ese regalo. Yo le regalaré un chigüire. En la siguiente noticia de cotilleo Slavia tenemos. Una cucaracha hunde las acciones de un productor de bolas de arroz en Japón. Las acciones de Warabaya Nishiyo Holdings cayeron un 8,6% este lunes después de que se viralizara un video en el que se ve una bola de arroz que parece contener una cucaracha. Las acciones del productor japonés de alimentos preparados, Warabaya Nishiyo Holdings cayeron casi 9%, la mayor cifra en 10 meses a raíz de la contaminación por cucarachas de bolas de arroz que la compañía produce. Ya hemos retirado de la tienda los productos elaborados en la fábrica correspondiente, dijo la compañía el viernes en un comunicado en el que también ofrecieron disculpas a los clientes, asegurando que fortalecerá su sistema de control de calidad para evitar que se repita el incidente. No obstante, las acciones de la empresa cayeron un 8,6% este lunes. La pérdida de valor de los títulos se produjo debido a un video que se viralizó el viernes y que muestra una bola de arroz que parece contener una cucaracha. El video se filmó en una tienda de conveniencia de la cadena 7-11, subsidiara de Warabaya Nishiyo Holdings, en la prefectura de Saitama, comunica el medio. ¡Qué asco! En la siguiente noticia de Cotilleva Slavia tenemos, Rusia lanza su primera misión a la luna en la historia moderna. La estación automática luna 25 debe aterrizar cerca del polo sur lunar donde permanecerá alrededor de un año para estudiar el rególito de la superficie, así como el polvo y las partículas exoféricas. El cohete portador ruso Soyuz 2.1B ha despegado desde el cosmódromo Vostoshny en el lejano oriente de Rusia para transportar el módulo de aterrizaje automático luna 25 destino al polo sur de la luna. Luna 25 es la primera misión en la historia moderna de Rusia en viajar al satélite natural de la Tierra desde que se lanzó la sonda soviética luna 24 en agosto de 1976. Esta estación automática se encargará de comprobar la presencia de agua congelada que podría sustentar la vida en la superficie lunar. Además, ayudará a determinar si los polos lunares son lugares ideales para construir futuras bases habitables. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a la luna? De acuerdo con la corporación estatal Roscosmos, se prevé que luna 25 tarde aproximadamente cinco días en llegar a la luna y una vez ahí estará orbitando el satélite de cinco a siete días antes de alunizar en una de las tres áreas de aterrizaje cercanas al polo sur lunar. Después del lanzamiento, el jefe de Roscosmos, Yuri Borisov, comunicó que el módulo realizará su alunizaje cerca del polo sur el 21 de agosto. Espero que se produzca un aterrizaje suave de alta precisión en la luna, señaló. ¿Dónde va a alunizar? Los científicos rusos eligieron tres zonas de alunizaje. La principal se encuentra al norte del cráter Boguslavsky y las dos de reserva están al suroeste del cráter Mancini y al suroeste del cráter Penland. Estos lugares tienen forma elíptica con ejes que miden 15 por 30 kilómetros, lo que los hace ideales para que el luna 25 no se vuelque al momento de descender. Si la misión tiene éxito, Rusia se convertirá en el primer país en hacer aterrizar una sonda robótica en el Ártico Lunar. El módulo de aterrizaje, que pesa 1,8 toneladas, tendrá la tarea científica de estudiar la composición del suelo lunar, conocido como rególito, y de analizar los componentes de polvo y plasma de su exósfera durante un año. El lanzamiento de luna 25 estaba originalmente programado para octubre de 2021. La Agencia Espacial Europea tenía planeado probar la cámara de navegación PILOT-D, que se encargara de recopilar imágenes durante el aterrizaje de luna 25. Pero el pasado mes de abril anunció que finalizaba los acuerdos de cooperación con su homóloga rusa en el campo de la exploración lunar debido al conflicto en Ucrania. Una excelente noticia. Bravo. Ahora continuamos con la nueva sección Opinión Slavia. El artículo de opinión seleccionado, Francia, la pérdida de influencia en el Sahel y el mundo unipolar cada vez más en ruinas. Por Carmen Parejo Rendón. El escritor senegalés Boubacar Boris Diop, en una entrevista reciente en el diario El País para explicar el sentimiento de rechazo hacia Francia en los países africanos, retomaba las palabras de Aimé Cesarié recordando que Occidente estaba condenado porque miente y los pueblos que han sometido lo saben. No puedes ser parte de la solución cuando eres parte del problema y es exactamente esto lo que ocurre con el papel de Francia en la región del Sahel. Más allá de otras consideraciones ha quedado de manifiesto en las distintas protestas populares o de levantamientos militares en la región este rechazo compartido y encarnizado contra la República Francesa. Los estados africanos, sobre todo los que se integran en la región, son habitualmente presentados como estados fallidos. Sin embargo, pareciera que las problemáticas al interior fuesen fruto de una naturaleza interna hacia el desorden y no de una conexión directa entre la historia, la geopolítica mundial y el propio desarrollo de esos países. El auge del yihadismo. En la actualidad, entre los múltiples problemáticas compartidas en la región, tiene un papel destacado para la comprensión de la situación, el auge del yihadismo. Sin embargo, sería un insulto a la inteligencia no abordar la cuestión del yihadismo como un fenómeno de carácter internacional con implicaciones igualmente mundiales. No se puede comprender el aumento de la presencia de grupos yihadistas en el Sahel sin la intervención de las fuerzas atlantistas en Libia en 2011, lideradas por Francia y todo lo que se derivó de ello. La destrucción del estado, el tráfico de armas e incluso de seres humanos o la participación de grupos integristas procedentes de otros conflictos como el sirio. A su vez, es imposible comprender el carácter internacional del islamismo radical sin atender otras intervenciones occidentales en otras partes del mundo como las invasiones de Afganistán y de Irak, que sirvieron de caldo de cultivo para grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico. Los grupos yihadistas que actúan en el Sahel se vinculan directamente con estas organizaciones que todos conocemos y han expandido su acción por el territorio auspiciados por la desestabilización generada en la zona por las intervenciones occidentales. No se puede comprender el aumento de la presencia de grupos yihadistas en el Sahel sin la intervención de las fuerzas atlantistas en Libia en 2011, lideradas por Francia. Irónicamente, es el combate contra el yihadismo lo que ha servido de justificación a Francia para aumentar su presencia militar en la región y es el fracaso de estas operaciones lo que ha encendido aún más el rechazo de estos pueblos hacia su antigua metrópoli. La intervención francesa en Mali en 2013 no consiguió debilitar a estos grupos y la operación Cerval, nombre oficial de dicha intervención, finalizó el 13 de julio de 2014, siendo sustituida por la operación Barkhane que implicaba a toda la región del Sahel. Mali registró 40 ataques en 2014, otros 98 en 2015 y 157 en 2016. A su vez, Al-Qaeda en el Magreb islámico apoyado por los yihadistas malienses de Ansar Diné extendieron sus acciones hacia Burkina Faso y Níger. El papel de Francia. En enero de 2013, el entonces presidente de la república francesa, François Hollande, se apresuró a aclarar que sus intenciones en Mali se debían a una cuestión de valores morales y que no tenían ningún interés de carácter político o económico. Lo cierto es que esta afirmación niega la realidad. En primer lugar, en el plano político, la influencia de Francia en África supone un elemento fundamental para comprender la importancia internacional del país galo. En segundo lugar, seríamos muy inocentes si creyésemos que Francia no tenía intereses económicos que proteger en su aventura en el Sahel, como son los yacimientos de uranio fundamentales para la industria nuclear francesa y que se encuentran tanto en la región de Calles al sur de Mali como en la región del Gao, zona fronteriza con Burkina Faso y Níger. Este escenario motivó a los golpes militares en Mali en agosto de 2020 y mayo de 2021. El golpe de estado en Burkina Faso en enero de 2022. Muerte a Francia y a los aliados. Francia estado vampiro, lárgate de nuestra casa. Se podía leer entre los lemas de los manifestantes que apoyaban su junta militar en Mali en enero de 2022, tras la imposición de sanciones a su nuevo gobierno de transición. La capacidad de influencia de Francia en el continente africano también sirve a los intereses del bloque atlantista al que pertenece. Las tropas francesas, mermadas tras la cumbre de Pau de 2020, llevada a cabo entre los países del G5, Sahel y Francia, se replegaron tras la expulsión de Mali y Burkina Faso hacia la zona de las tres fronteras en territorio de Níger. Pérdida de influencia. Después del golpe de estado en Níger, Francia fue expulsada por completo de este territorio rico en recursos naturales vitales, para su seguridad energética y a su vez la imagen del país galo se vio claramente dañada, ya que denota la creciente pérdida de influencia en la zona. El escenario geopolítico actúa con la inercia de piezas de dominó chocando entre sí. La capacidad de la influencia de Francia en el continente africano también sirve a los intereses del bloque atlantista a la que pertenece y como he mencionado anteriormente, le garantiza al país galo el poder de sentarse a la mesa de los poderosos que dirigen el mundo unipolar. Por supuesto, esto no es de extrañar. El reciente viaje de Manuel Macron a la isla Indo-Pacífica de Vanuatu, primera visita del presidente tras la independencia de este país, en donde manifestó que está decidido, según sus propias palabras, a defender la independencia y la soberanía de todos los estados de esta región que estén dispuestos a trabajar con nosotros. En este viaje desesperado, el mandatario francés parecía estar buscando en el Indo-Pacífico una justificación para seguir siendo necesario dentro de un mundo unipolar cada vez más en ruinas. No olvidaremos cómo Estados Unidos ya marcó su propia agenda en su estrategia asiática con la conformación de la alianza AUKUS, que además afectó de forma directa a Francia por la pérdida de contratos con Australia. Nelson Mandela contestó una vez a un periodista occidental, el problema con ustedes es que quieren que sus enemigos sean necesariamente los nuestros. En el mundo actual, las palabras del líder sudafricano resuenan con fuerza y quizás el problema es que Emmanuel Macron y otros líderes del mundo unipolar no se han enterado que cada vez hay menos países que desean trabajar con ellos y que esto se debe a que conocen perfectamente lo que esto significa. Interesante artículo. Ahora continuamos con la siguiente sección nueva, curiosidad Slavia. Abrimos esta sección con el artículo los eslavos que los une y que los divide. Los eslavos son el mayor grupo de pueblos europeos unidos por un origen común y afinidad lingüística en el sistema lingüístico indoeuropeo. El etnónimo eslavos aparece por primera vez en autores bizantinos del siglo VI que los llamaba esclavenos. Esta palabra está relacionada con el verbo griego cluxo, yo labo, y el latín cluo, yo limpio. La autodenominación de los eslavos se remonta al lexema eslavo, eslovo, palabra, es decir, los eslavos son aquellos que hablan, entienden a través del habla verbal de los demás considerando a los extraños, incomprensibles y mudos. Origen de los pueblos eslavos. ¿De dónde vinieron los pueblos eslavos? Esta pregunta ha atormentado a los historiadores durante los últimos siglos. Veremos más al detalle las versiones más populares. Una de las más populares incluso hoy en día se considera la teoría del Danubio, que sugiere que la antigua etnia eslava se formó cerca del Danubio Medio, tras lo cual las tribus se extendieron por el sur, este y centro de Europa. Esta teoría fue descrita en la llamada crónica laurentina, donde se decía que tras la confusión babélica, algunos pueblos se asentaron en las tierras del Danubio, donde más tarde se formaron Bulgaria y Hungría. A su vez, la teoría éxita sarmata sugiere que los antepasados de los eslavos orientales fueron pueblos procedentes de Asia occidental, cuyas tribus se asentaron posteriormente en la parte meridional de Europa oriental. Estas tribus se llamaban éxitas, roxolanos y sármatas. Las primeras alusiones aparecen en el siglo XIII en la crónica bávara. La teoría del vístula odera se formó en el territorio de Polonia en el siglo XVII entre los historiadores locales que suponían que las tribus eslavas se formaron en las tierras situadas entre los ríos Vila y Oder. Según ella, los protoeslavos son descendientes de las tribus de las culturas sorbia de finales de la edad de bronce y principios de la edad de hierro. Origen de las lenguas eslavas. Se considera que las lenguas eslavas se originaron a partir del protoeslavo, que a su vez se originó a partir del protoindoeuropeo. El protoeslavo era la lengua común de todos los pueblos eslavos ya en el siglo VIII o IX después de Cristo. Sin embargo, pronto empezaron a formarse variedades de esta lengua como lenguas eslavas separadas. Las lenguas eslavas utilizan dos tipos principales de escritura. El alfabeto cirílico, el más común, se utiliza en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Yugoslavia, Macedonia, Bulgaria y en parte en Bosnia y Herzegovina. Se creó a partir del alfabeto griego y se adoptó en los países que la iglesia griega convirtió al cristianismo. Otros países eslavos, Polonia, República Checa, Croacia, Eslovenia y en parte Bosnia y Herzegovina utilizan el alfabeto latino. Para adaptarlo a cada lengua se añadieron diferentes signos diacríticos. Fue llevado a los eslavos occidentales por misioneros católicos ya en el siglo XI. Además, el antiguo alfabeto glagolítico, que al parecer fue el primer alfabeto eslavo, se utiliza en el culto católico en Montenegro y en varias zonas costeras de Croacia. En Bosnia, el alfabeto árabe también se utilizó durante algún tiempo paralelamente a los alfabetos cirílico y latino. Grupos de eslavos. Los eslavos son el mayor grupo etnolingüístico de Europa, con más de 300 millones de personas. Se acepta una división tripartita de los pueblos eslavos en eslavos orientales, eslavos del sur y eslavos occidentales. En cada subgrupo se distinguen grupos especiales menores que pueden considerarse subetnias, útzules, lipobanos y pomacos. Las tribus que vivían al oeste del curso superior del río Niéster, en el interfluvio de los ríos Órder y Vístula, en la cuenca del Vístula, además del antiguo nombre de benedienses, empezaron a recibir en los siglos IV y VI el nombre común de esclavins, es decir, eslavos. Los eslavos occidentales se componen de checos, casubios, polacos, eslovacos, sorbios, etcétera. Eslavos orientales. Los eslavos orientales se forman en los siglos VI y IX en el territorio de Europa del Este. Se dedicaban a la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y la artesanía. Los eslavos orientales incluían uniones tribales de polianos, revilianos y krivichi. En la primera mitad del siglo IX, las primeras asociaciones estatales de los eslavos orientales de cuenca media del río Nieper o Neproye medio y cuenca del lago Ilmen, Priilmenye, se convirtieron en la base de la Rus de Kiev, en la que se formó la nacionalidad rusa antigua. En la etnografía, los eslavos orientales incluyen a rusos, bielorrusos, ucranianos, rutenos. Eslavos del sur. Los eslavos del sur viven principalmente en los Balcanes, búlgaros, serbios, croatas, bosnios, eslovenos, etcétera. Países eslavos. El territorio de los países eslavos, es decir, en el que los eslavos constituyen la mayoría de la población, corresponde más o menos a Europa central y del este y norte de Asia y está formado por los siguientes países. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Transnistria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Macedonia, Serbia, Eslovenia, Montenegro, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Otros países europeos también tienen poblaciones eslavas, sorbios en Alemania, lipobanos y ucranianos en Rumania, eslovenos y croatas en el noroeste de Italia y el sur de Austria, así como una importante diáspora eslava en Europa Occidental y Norteamérica. Cultura. No se sabe mucho sobre la cultura de las tribus eslavas. Las muestras de arte aplicado que se conservan atestivan el desarrollado de la jeollería y construcción de en madera alcanzando un alto nivel. Escritura y literatura. En 2023 la escritura eslava cumplió 1160 años. En 863, según la versión oficial, los hermanos griego Cirilo y Metodio crearon la base del alfabeto cirílico moderno. Cirilo y Metodio, tras crear el alfabeto eslavo, tradujeron al eslavo casi todos los libros esclesiásticos y oraciones más importantes. Pero no ha llegado hasta nuestros días un solo alfabeto eslavo, sino dos. El glagolítico y el cirílico. El orden de las letras es prácticamente el mismo. La difusión de la escritura eslava propició la aparición de libros manuscritos. En primer lugar se trataba de literatura de contenido religioso, obras eclesiásticas, sermones, hagiografías de santos, etc. La aparición más temprana de estas obras escritas en eslavo se produjo en el primer imperio búlgaro. Fue en este estado en el que se convirtió en el centro de desarrollo de la escritura eslava, donde surgieron varias escuelas literarias y a finales del siglo IX y X y esto permitió a los eruditos caracterizar el periodo como la edad de oro de la literatura búlgara. Poco a poco empezaron a aparecer crónicas y anales en eslavo, lo que estaba relacionado con la necesidad de crear una historia de los pueblos eslavos. Así, Osma de Praga en su crónica checa trazó sucesivamente la historia del reino checo y galo anónimo. En su crónica y acta de principios y gobernantes de Polonia, la del reino polaco. Religión y mitología. Procopio de Cesarea menciona sacrificios al dios supremo de los eslavos, al tronador, a los espíritus de los ríos, ninfas y otros. En los tratados ruso-bizantinos del siglo X se nombra al dios de la guerra Perú y al dios del ganado Boloz. En la primera crónica eslava, crónica de Néstor, del año 980, en el santuario construido en Kiev por el príncipe Vladimir Sviatoslavich, se menciona deidades como Perú, George, Tazbok, Stribok, Simark y Mokosha. En los autores de Europa Occidental de los siglos XI y XII, se dan descripciones detalladas de santuarios y cultos de Redigost en Retra, Esviatovit en Arcona, Triglaf en Sessin, Chernobov, santuario en Bolin, entre otros. La identificación de una serie de monumentos de Europa del Este con santuarios eslavos no es indiscutible. Perín, el complejo cercano al lugar donde se encontró el ídolo Spruch. Tras la cristianización de los eslavos, las antiguas creencias se conservaron en forma de culto a los antepasados y creencias en espíritus inferiores. Domoboy, espíritus domésticos y silvanos, espíritus forestales. Existen numerosos elementos precristianos en el calendario y los ritos del ciclo vital eslavos. La mayoría de los eslavos actualmente son cristianos, salvo los bosnios que se convirtieron al islam bajo el dominio otomano en el sur de Europa. Búlgaros, serbios, macedonios, montenegrinos y rusos son mayoritariamente ortodoxos. Croatas, eslovenos, polacos, checos, eslovacos y sorbios son católicos. Ucranianos y bielorrusos son ortodoxos pero también hay católicos y uniadas. Interesante artículo sobre los eslavos. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.